Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar unos metros para que se puedan realizar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que algunos de los comerciantes están aquí, se han tenido que retirar los trabajos con total normalidad. Mientras que los comerciantes están aquí, se han acquiring por elしまamente para hopedpartil. Entonces, los comerciantes tienen que retirar los trabajos con total normalidad. y los servidores públicos están para seguir y para escuchar.